El presidente de Estados Unidos Donald Trump no estará en Perú en la cumbre de las Américas y también ha cancelado su posterior visita a Colombia, un país con el que mantiene buenas relaciones, tan buenas que el presidente colombiano Juan Manuel Santos está dispuesto a extraditar a un líder de la guerrilla de la FARC acusado de narcotráfico por un tribunal de Nueva ayer. El proceso de paz en Colombia está en peligro por la detención de este hombre, Jesús Antrich, un líder de las FARC, miembro del equipo negociador en la Habana y ahora congresista. Aunque el acuerdo de paz garantiza la no extradición del hoy partido político de las FARC por delitos cometidos durante el largo conflicto armado, los cargos de narcotráfico que se le imputan los cometió con posterioridad. Esos hechos están relacionados con un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína, que equivalen a 10 mil kilogramos, hacia los Estados Unidos de América, cuyo precio habría sido convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. Estas toneladas en el mercado de Nueva York equivalen a un valor de 320 millones de dólares. Las FARC niegan los cargos contra su dirigente. Pienso que asistimos a la crónica de una perfidia anunciada. Esto es como el inicio del fin de la paz. Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla. La guerrilla más antigua de América Latina, convertida ahora en el partido marxista, fuerza alternativa común revolucionaria, tiene garantizados 10 escaños en el Congreso por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y a pesar de sus escasos resultados electorales. Manda decir, primero que todo, a toda la población, a toda la militancia fariana, que tengan ánimo, fuerza, que él no lo van a doblegar, que él tiene la moral en alto porque él sabía que esto venía. Segundo, al pueblo colombiano que con lo de hoy se demuestra que es un proceso de paz fallido. Uno de esos escaños es el de Jesús Santrich, ahora detenido. Esta captura fue un montaje del Gobierno Nacional, es decir, que el proceso de paz lo quieren desechar y nosotros queremos la paz estable y duradera. La petición de extradición de Santrich, cursada por un tribunal de Nueva York, ha conmocionado el proceso de paz. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!